Bueno, Tulio, vos que tenés la obra de Fioravanti en tu casa, en tu museo, ¿qué tenés de acá, del Monumento a Roosevelt de Fioravanti? Del Monumento a Roosevelt quedaron los dos torsos, sin las piernas y los brazos, ya que Fioravanti las otras partes de las piezas las tuvo que tirar por una cuestión de espacio. Es algo que Fioravanti siempre se preocupaba mucho por todos estos trabajos a escala monumental, que los museos no los aceptaban y decía que en Europa todas estas piezas de gran tamaño siempre los museos las atesoraban. Y decime una cosa, ¿conocés el proyecto de Bigatti, del Monumento a Roosevelt? Sí, lo conozco, lo ganó, fueron, llamaron a Sartamen a Fioravanti y a Bigatti y no sé si Irurtia, no sé si, creo que no. Estaban uno de esos dos y los cogieron a Fioravanti. Fioravanti tuvo en París, en 1934, el CDPOM lo invita a exponer a los monumentos de Nicolás Avellaneda y Sáenz Peña. Y con eso ganó un prestigio internacional que lo colocan los máximos escultores del momento. Y debe ser por eso que, bueno, se le pedía un poquito más a Fioravanti que a Bigatti. Muy bien.